A mí no me educaron a ponerme primero. Como mujer servicial, entregada, abnegada, me enseñaron a servir a mis abusadores. Pero literal, ahí había sentado dos personas que eran mis abusadores y yo literal estaba poniéndolos primero. Y es algo que he tenido que desaprender a lo largo de mucha terapia y de mucho autorreconocimiento. De decir, no fui educada para ponerme primero, pero si eso es lo que necesito para ser una persona más feliz y no querer morirme cada dos segundos, pues voy a tomar las acciones radicales para llegar a eso.